Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta emisión especial de cuarentena de Toma Nota. Una producción especial de Unlar TV para Canal 9 y que como todas las semanas nos estamos encontrando hoy miércoles a la 1 de la tarde y que también podemos encontrarnos, podemos volver a ver este programa, todos los Toma Notas y todos los contenidos de Unlar TV en nuestra plataforma digital www.unlartv.com.ar y en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, en todas estamos como Unlar TV. Hoy tenemos un programa lleno de actualidad, lleno de noticias universitarias y también lleno de entretenimiento para hacer un poco más llevadera esta cuarentena y esta crisis desatada por el coronavirus, por el dengue aquí en La Rioja y bueno, nosotros aportamos todo el equipo desde nuestras casas lo mejor para compartirlo con ustedes. Este programa empieza así. ¿Sabías que 9 de cada 10 pesos que gasta el gobierno provincial proviene de fondos? En esta nota, Matías Merahelman analiza qué va a pasar con los sueldos en un contexto de menor recaudación nacional. Nuestra agenda mediática en Toma Nota antes de la pandemia estaba centrada en lo económico y uno cuando repasaba lo económico puntualmente hablaba de los sueldos de los estatales. ¿Qué iba a pasar en el mes de abril cuando se acabara el bono de los 4.000 pesos que los estatales cobraron durante 3 meses? Bueno, claramente el resultado es que cobraron los sueldos de abril y el bono desapareció. ¿Qué pasó? El Estado provincial destinó recursos a la economía informal y a los sectores privados formales a través de las diferentes líneas de crédito que te venimos contando en anteriores participaciones. El tema ahora es otro. El tema es qué pasa hacia adelante. La economía, como todo lo que está pasando con la pandemia, se ve golpeada. Y en el caso de los estatales, el avance de la inflación le sigue quitando poder adquisitivo. Cada mes que los aumentos de precios suben claramente y al mismo tiempo no hay incremento salarial, los estatales se ven golpeados en su poder adquisitivo. Pueden comprar menos cosas con la plata que tienen. Esta realidad, que venía siendo de una manera hasta marzo, con ese plus de 4.000 pesos del bono, hoy directamente desapareció. Hoy los estatales no tienen los 4.000 pesos y además no tuvieron aumento. Abril fue un mes donde los sueldos estatales claramente perdieron frente a la inflación y es otro de los sectores golpeados de manera, si se quiere, indirecta o menos fuerte que los sectores privados, pero los estatales, los empleados públicos, también están siendo golpeados por el desarrollo de esta crisis y por ahora la imposibilidad del gobierno provincial de otorgar un aumento salarial. Bueno, la UNLAR se ha propuesto firmemente cumplir con el calendario académico usando toda la tecnología a su favor. Nathalie Lothier nos va a contar ahora cómo se está trabajando desde el campus virtual. En base a lo anunciado por el presidente de la nación, Alberto Fernández, en cuanto a la extensión del aislamiento social preventivo y obligatorio en todo el país, hasta el 26 de abril inclusive, la Universidad Nacional de La Rioja ya está trabajando en la redefinición del ciclo académico 2020. En contraposición a lo que decidieron otras universidades como la UBA, que tienen que ver con modificar el calendario académico 2020, la UNLAR ya informó que se continuará con ese calendario académico. ¿Por qué? Porque la migración hacia la virtualidad que se está dando es positiva. Por eso, desde la Dirección de Educación a Distancia y Tecnologías Educativas, se informó que ya son más de 22.000 los estudiantes que se encuentran interactuando a través del campus virtual con alrededor de 1.500 docentes en casi 5.000 aulas virtuales. Las clases se siguen dictando y se siguen garantizando a pesar de la difícil situación que estamos atravesando. Se espera que en los próximos días se brinde un documento único que se va a realizar en base a consensos en cuanto a los departamentos académicos de capital, pero también a los decanatos del interior, que permita saber cuáles van a ser las medidas a tomarse en los próximos meses. Si yo les digo infodemia, ¿en qué piensan? Bueno, se trata de la epidemia informativa generada por esta crisis mundial, ¿no? La agencia de noticias Telam desarrolló una herramienta para combatir esta infodemia, que se llama CONFIAR. Fernando Álvarez Méndez nos cuenta más detalles en esta nota. Hola amigos y amigas de Toma Nota. En bloques anteriores y en ediciones especiales hemos hablado sobre la fake news. Bueno, al parecer la agencia oficial de noticias y Casa Rosada también están tomando notas de este asunto, no solo porque lo decimos nosotros, sino porque en realidad ya esto ha sobrepasado cualquier expectativa, buena o mala, en nuestro país. Han lanzado la plataforma CONFIAR. ¿De qué se trata CONFIAR? CONFIAR es una plataforma que la van a poder observar ingresando en www.telam.com.ar, que es la agencia oficial de noticias, en donde te brinda distintas herramientas y distintas aclaraciones con respecto a la infodemia. ¿Qué es la infodemia? Ellos sostienen, en realidad, en la definición universal, es la propagación de información falsa a la misma velocidad que se propaga la información verdadera. Es decir, la competencia de la información verdadera con la falsa constante con respecto a este tema puntual del coronavirus. La plataforma CONFIAR consta de algunas pestañas, entre ellas tenés herramientas de trabajo para poder laburar desde la materia comunicacional con toda la información fidedigna, que ya te lo dijimos, la podés encontrar en www.argentina.gov.ar. Pero además tiene algunas aclaraciones con verdadero y falso, que es un dato que suministra información positiva, no solo a los que trabajamos en los medios o a las que trabajan en los medios, sino al público en general, a la gente en particular. A la que ingresa telam.com.ar, encuentra el banner de la plataforma que nosotros te estamos mencionando, que es CONFIAR, y vos inmediatamente ahí podés desmitificar tus propios prejuicios con respecto al coronavirus. Esta decisión del Gobierno Nacional y de la Agencia Oficial de Noticias Telam tiene que ver por la enorme propagación y la veloz propagación de información falsa que hemos tenido en nuestro país en los últimos días. Es impresionante a través de Facebook, de WhatsApp, de Twitter y de todas las redes sociales como Instagram también, la difusión de videos falsos, de formas falsas de propagación del virus, de lugares en donde te cobran y no te tienen que cobrar, el envío falso de cuentas bancarias para que vos puedas abonar cualquiera de las boletas de tus servicios. Es por eso que la plataforma CONFIAR lo que hace es suministrarte los datos precisos para que vos justamente confíes en la información que te está dando el Estado y la Agencia Oficial de Noticias Telam. Es muy recomendable, ustedes ingresan si lo hacen desde la compu, en el margen derecho van a encontrar el banner que dice plataforma CONFIAR, si lo hacen desde un celu o desde una tablet, al final del resumen de noticias encontrarán el banner de la plataforma CONFIAR. Es muy didáctica, es muy breve, tiene información concreta y precisa, ustedes cliquean la opción que ustedes quieran observar como herramientas de trabajo, verdadero o falso, que es la infodemia, de qué se trata la plataforma CONFIAR y se pueden enterar de manera fidedigna y correcta sobre lo que está sucediendo en nuestro país con respecto al coronavirus. Desde Toma Nota, desde nuestro bloque, es nuestro humilde aporte para tratar de combatir y seguir combatiendo las fake news que están cada vez más, más presentes en el tratamiento informativo del coronavirus y de la pandemia. En los sucesivos bloques y en los sucesivos especiales que vamos a tener en Toma Nota, vamos a hablar sobre cómo combatirlo a través de las aplicaciones, qué tener en cuenta cuando te llega un mail para pagar algo, para abonar o no abonar, qué es la información que necesitas tener y, por supuesto, además, todas las plataformas que puedes utilizar en este aislamiento preventivo, social y obligatorio. Bueno, la pandemia del COVID-19 ha generado un impacto económico a nivel mundial, del cual todavía nadie sabe muy bien cómo vamos a salir adelante. Mientras tanto, el gobierno de la provincia decidió destinar una ayuda específica al sector informal y a los comercios. Matías Meregelman nos cuenta más en esta noticia. El mundo entero, impactado por el efecto de lo que está teniendo que ver con la pandemia, la paralización de la economía y, en ese sentido, dos datos que ya aporta el rol del Estado dentro de la economía riojana. Según cifras oficiales, más de 50.000 personas ya se anotaron para poder acceder al pago informal de 5.000 pesos que determinó el gobierno provincial de Ricardo Quintela. Y, por otra parte, se habla de más de 1.000 comercios, 1.000 empresas anotadas para alguna de las líneas de crédito que tiene el Estado provincial a través del Banco Rioja o a través del Ministerio de Industria. Cuando uno plantea esto, es empezar a pensar también cómo, en ciertos momentos, cuando la economía se cae, cuando el mercado no existe más, y esto es lo que está pasando fundamentalmente a partir de esta pandemia, termina siendo el Estado siendo que salir a dar respuesta, porque, evidentemente, la paralización, la cuarentena, el aislamiento, lo que está generando es la caída de miles de comercios que necesitan dar respuestas a sus empleados, pagarles los sueldos, bueno, puntualmente, más de 50.000 personas del mercado informal anotados para cobrar los 5.000 pesos. Y, por otra parte, ya está confirmado más de 1.000 comercios anotados para la línea de crédito del gobierno a través del Banco Rioja y del Ministerio de Industria. COVID-19. La importancia de actuar a tiempo y juntos. La vacuna somos todos. Ya sabemos que lo más importante para enfrentar esta pandemia es la prevención, como el lavado de manos frecuente y respetar el aislamiento social obligatorio. ¿Por qué? El coronavirus es una molécula de proteína recubierta por una fina capa de grasa. La espuma de jabón es capaz de destruir esa grasa y desintegra al virus. Cualquier jabón sirve para lograr este efecto. Por eso, es muy importante lavarnos las manos antes de comer y cocinar y, en especial, al volver de la calle o lugares públicos donde pudimos estar en contacto con el virus. Para que el lavado de manos sea efectivo, es importante hacer mucha espuma y frotarse bien toda la superficie de las manos durante más de 30 segundos. La otra medida fundamental es mantener la distancia social y quedarnos en casa. La evolución futura de esta pandemia depende de cómo actuemos hoy. Si no respetamos el aislamiento, la infección se puede propagar rápidamente. Miles de personas se enfermarían al mismo tiempo. No habría suficientes recursos, personal médico ni equipamiento para tratarlas. Y deberíamos lamentar muchas muertes habitables. En cambio, si nos quedamos en casa y respetamos el aislamiento social, podemos lograr que los contagios se den mucho más lentos en el tiempo y garantizar la atención adecuada para todas las personas que requieran cuidados hospitalarios especiales. Así, vamos a salvar más vidas. Por eso, pensá que cuando te quedas en casa, te estás cuidando. Y además, protegés la salud de los demás. Hoy, la vacuna contra esta pandemia se llama solidaridad y está en las manos de todos y todas. Cuidarte es cuidarnos. No aplaudamos al mosquito. Combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Con UNLAR TV y seguimos educando, podés aprender desde casa. Ya están disponibles los contenidos de todos los niveles elaborados por el programa del Ministerio de Educación de la Nación que se emite por la TV Pública. Ingresá a www.unlartv.com.ar y accedé a los programas del portal Educar, Paca Paca y Canal Encuentro. Consultá los horarios para cada nivel y si te lo perdiste, los contenidos quedan disponibles en la web. Desde el CELU o la Compu, ¡Seguí aprendiendo! Desde UNLAR TV, ¡Seguimos Educando! El plazo de inscripción para el programa Progresar se extendió hasta este 15 de abril y además el Estado decidió destinar un extra de 10.000 pesos a estas becas. ¿Cómo trabajará la UNLAR con respecto a ese tema puntualmente? Nos explica en esta nota el rector Fabián Calderón. Bueno, hemos tenido una reunión en estos días con la profesora Silvia Gaitán, la responsable del ANSES de La Rioja, para llevar adelante acciones conjuntas y coordinar en el acompañamiento a nuestros estudiantes que tienen becas Progresar y puedan acceder al beneficio de los 10.000 pesos. Se han extendido los plazos y hemos trabajado para llevar adelante todas acciones que impliquen brindar información desde la universidad para aquellos jóvenes que tienen la beca Progresar y aquellos que necesitan inscribirse en este año. Así que, un gran trabajo, una gran tarea conjunta para acompañar en estos momentos tan importantes a nuestros jóvenes. Y decirles además que pueden acceder a la página del ANSES.gov.ar y buscar toda la información referida a las becas y también bajar la aplicación en el celular Mi ANSES donde allí podrán encontrar también los datos necesarios. Así que, bueno, felicitaciones a Silvia, a todo su equipo, a todo su trabajo y también todo el trabajo que vamos a contribuir y vamos a colaborar desde nuestra universidad. Bueno, la verdad es que este tipo de crisis saca lo mejor y lo peor de nosotros, ¿no? En muchos casos. En este caso, tengo una buena noticia para darles y es que un grupo de voluntarios y voluntarias estuvo fabricando viseras en la universidad que luego serán destinadas a la protección del personal de salud. En esta nota hablamos con ellos, con ellas y también hablamos con la secretaria de Extensión Liliana Ortiz Fonsalina. Hace aproximadamente 20 días se conformó un grupo de voluntarios compuesto por 15 personas aproximadamente que pusieron a disposición sus impresoras 3D con el objetivo de realizar máscaras para protección facial. Fomos parte de un grupo de ayuda en el cual no hablamos mis miseras. Que están hechas en impresoras 3D y sirven para elaborar los protectores faciales destinadas a todas las personas que están en un ambiente riesgoso en contacto con el virus del COVID-19. Tratan de hacer máscara, bueno, para ayudar a la gente que más la necesite, doctores, policías, hombres. Estas son entregadas a un ambiente de salud para su posterior distribución. En el momento en que me enteré que había un grupo de chicos que estaban fabricando las viseras para donarlas al personal de salud, no doy ni un segundo en poner mi impresora a disposición para lo que se la necesite, porque pienso que este virus lo vamos a frenar entre todos. Ambos de nuestras casas tratamos de aportar nuestro granito de arena ayudando a toda la comunidad. Agradezco a cada uno de ellos que conforman este grupo, que ponen día a día sus herramientas y su tiempo con la única finalidad de llevar un aporte mínimo a aquellos que cuidan de nuestra salud. Bueno, se conoció por estos días la noticia de que estudiantes, particularmente de la provincia de Salta, quedaron varados aquí en nuestra provincia, en nuestra ciudad, a raíz de la cuarentena decretada a nivel nacional, generando claramente una situación de vulnerabilidad para estas y estos jóvenes. La universidad tomó cartas en el asunto, puso a disposición formularios para recabar información, datos de algunos estudiantes que estén en estas condiciones y poder aportar de alguna manera. Nathalie Lottier nos cuenta más al respecto en esta nota. A pesar de no desarrollarse ningún tipo de actividad académica o administrativa de forma presencial en el campus universitario, la UNLAR sigue comprometida con sus estudiantes. Por eso, desde distintas áreas, lo que se hizo fue lanzar un formulario para relevar cuál es la situación que están viviendo los estudiantes, principalmente aquellos provenientes de Salta y de Jujuy, que recordemos, son de otras provincias y se encuentran acá en La Rioja para poder estudiar y a causa de la cuarentena quedaron varados. Entonces, lo que se pregunta son algunos datos personales, pero también cuestiones que tienen que ver con cuál es su situación alimenticia, si tienen las tecnologías necesarias para realizar el cursado virtual, si necesitan de algún medicamento o tienen alguna enfermedad crónica, cómo este aislamiento social, preventivo y obligatorio los está afectando. En este sentido, la UNLAR prevé crear una plantilla con toda esta información, un documento, que permita ver cuáles son las acciones a seguir a partir de la red de voluntarios que se creó. Todos aquellos que deseen llenarlo pueden encontrarlo en las redes oficiales, en Facebook o en Instagram de Prensa ULAR. Bueno, yo voy a aprovechar este momento para saludar a toda la gente que nos está viendo desde el interior de la provincia, específicamente desde los Llanos Riojanos y más aún precisamente en Ulape. ¿Por qué? Porque allí está nuestro compañero Mariano Soria que va a presentar este informe elaborado por estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la UNLAR que aborda un tema que creo que preocupa por ahí y ocupa también a muchas familias. La escuela se vino a la casa. Lo escuchamos. Muy pero muy buenas a todos. En el informe de hoy vamos a hablar sobre educación. Las clases en tiempo de cuarentena comenzaron. Clases virtuales. ¿Cómo los docentes se adaptan a esta nueva modalidad? ¿Y cómo transmiten sus contenidos hacia los alumnos? Lo vamos a ver en el informe de hoy. Mi experiencia no solo de maternar sino también de criar con las materias, con la enseñanza pedagógica de la escuela en casa. No es una tarea fácil. Esa rutina se ve afectada. El rol también, el rol de alumno, el rol de docente se tiene que adecuar a estos, a este modelo de virtualidad y el docente deberá recurrir a su creatividad, a su capacidad de innovación para poder sostener la comunicación con sus alumnos, también para poder crear espacios de diálogo e intercambio entre los alumnos a través de la virtualidad, del trabajo colaborativo. Yo creo que lo importante en esto es que el docente se debe focalizar en no solamente transmitir un conocimiento y revisar, dar tareas para que los chicos lo tengan que corregir. De parte del Ministerio estamos ahora siendo capacitados en la utilización de videoconferencias. ya que en primer momento fue a través de cuadernillos que eran impresos por las familias, luego pasamos al Classroom y ahora como una manera más de fortalecer la comunicación de los alumnos con los docentes, se va a comenzar a implementar las videoconferencias. Las clases virtuales se implementan mediante una bajada de contenidos de nación. nosotros los docentes seleccionamos y los enviamos a los alumnos mediante mail o WhatsApp. Para los más pequeños es difícil, pero se están encontrando con una realidad nueva y buena. sí, se extraen siempre ellos tienen que hacer las actividades mediante la guía de los tutores. En el caso mío como mamá me toca fotografiar todo ese trabajo, enviar a WhatsApp, después las docentes comparten en Facebook en un grupo cerrado de nivel primario, de nivel inicial y nivel primario, las actividades de cada uno de los pequeños con nombre y apellido. También hay una posibilidad de ver videos, de trabajar de manera a través de videollamadas también. ¿Qué se puede hacer con los chicos en la casa? Lo primero, lo que voy leyendo y lo primero que veo es que aconsejan mantener una rutina. Lo ideal sería que el tiempo que normalmente tenían destinado los chicos para ir a la escuela se desrespete. El horario escolar de 8 a 12 viene de 14 a 18. Durante el horario en el que reciben las clases ellos pueden hacer sus consultas a través de la mensajería instantánea, a través de WhatsApp. Depende del contexto sociocultural. Algunos papás son muy colaborativos y otros no. Hay alumnos que no cuentan en su vivienda con Wi-Fi o se les dificulta poder ingresar a esta plataforma, los cuales son muy pocos. Lo importante y lo destacable de este método, de esta forma de dar clase, es que estamos contando con el apoyo permanente de la familia, resolviendo las inquietudes que tienen sus hijos. También algo muy importante es que los chicos respetan los horarios de descanso. Juega en contra muchas veces lo emocional. Se preguntan los más pequeños también qué está pasando, porque pasa mucho tiempo y nosotros seguimos en casa. Que se realicen actividades que tengan que ver con el ocio recreativo, es decir, pintar, dibujar, hacer manualidades, colaborar con la limpieza y el orden en la casa, ellos también son un factor importante en eso, realizar actividad física, una rutina de ejercicios, bailar, saltar, hacer yoga, meditación, o sea, distintas actividades donde involucre el cuerpo y la descarga de energía. Los consejos que yo les puedo dar es que los chicos los incentiven mediante videos, juegos, actividades con los papás, como cocinar, juegos tradicionales. Estamos haciendo con mamá una pizza. Vamos, Mateo, ahora debe amasar. Amasar. Ya amasó. Ahora estoy amasando. Ellos son nativos digitales, por lo tanto, esta forma de recibir actividades o de recibir las clases para ellos es algo común. Si bien los adultos están un poco asustados o que pensaban que no lo iban a poder resolver, los chicos lo están tomando desde otro lado y están demostrando que sus capacidades en este momento son las que les sirven a ellos como herramientas para poder aprender. un último consejo es que la familia, cada miembro de la familia tenga un momento personal en donde realice lo que más le gusta y que todos los demás miembros de la familia respeten ese momento. y creo que de esta manera seguimos a flote a quedarse en casa a cuidarse mucho y muchas gracias. Codo a Codo es una campaña de estudiantes para estudiantes. La agrupación La Mella impulsa esta campaña y sus integrantes nos van a contar ahora cuáles son sus objetivos y cómo pueden hacer los y las interesadas para contactarse con ellos. Desde La Mella Corrente Nacional que alberga distintas agrupaciones y centros de estudiantes del AUNAR estamos realizando Codo a Codo una campaña solidaria para ayudar a nuestros estudiantes universitarios. La idea de la campaña Codo a Codo es poder ayudar a los compañeros estudiantes en esta situación difícil que están viviendo con la emergencia sanitaria. Nuestro objetivo es llegar a todos los compañeros estudiantes que en estos momentos están necesitando nuestra ayuda no ser ajenos a su situación ya que entendemos que nadie se salva solo. Para acordar puntos de encuentro visite las páginas de Facebook Mella.larrioja y de Instagram Mella.larrioja La campaña va a durar todo el tiempo que dure la cuarentena. No podemos salir solos ni solas. Ahora más que nunca necesitamos de tu aporte para poder contribuir al país en medio de esta crisis. Quédate en tu casa, la única vacuna es tu responsabilidad con la medida de seguridad. Sin bono, sin aumento y con la inflación que sigue subiendo los sueldos estatales se han deteriorado. ¿Cuál es el escenario del ingreso de los empleados públicos de La Rioja? Nos cuenta Matías Meragelma. Si esta columna tuviera que tener un título indudablemente sería los sueldos están garantizados. La cuestión es qué pasa hacia adelante. El gobierno de la provincia de La Rioja ya cuenta con los recursos para pagar lo que es la quincenita, el medio guinaldo que se va a cobrar a mediados de este mes de abril y en principio los recursos para pagar los sueldos de abril en los primeros días de mayo estarían garantizados. La cuestión central aquí empieza a ser qué pasa hacia adelante en el tiempo. Las especulaciones más optimistas hablan de una baja en la recaudación nacional del 40% de los recursos. Si uno tiene en cuenta que el 90% de la plata que utiliza la provincia viene de la nación a ver para que quede más claro de cada 10 pesos que gasta la provincia 9 llegan de fondos nacionales y si esa fuente de financiamiento va a tener una caída tan significativa como la que están planteando los especialistas a partir centralmente de que no va a haber recaudación porque la actividad económica va a caer muchísimo por esta pandemia y esta paralización de la economía indudablemente el gobierno de la provincia de La Rioja puede no tener un problema hoy pero hacia adelante en lo que tiene que ver con los próximos meses sí estará enfrentando una situación muy particular. Por eso uno puede decir titular los sueldos están garantizados hoy sí la duda es hacia adelante el gobierno nacional deberá tomar una decisión comenzó con un fondo especial del cual ya transfirió más de 400 millones de pesos al gobierno de la provincia de La Rioja y de aquí en adelante indudablemente la duda será si la nación avanza o no en la emisión de más dinero para poder transferirle a los gobiernos provinciales. Bueno estamos en tiempos en que la tecnología atraviesa prácticamente todos los ámbitos de la vida pensar en la firma digital es más común de lo que muchos creen y la UNLAR está lanzando ahora un curso de firma digital Nathalie Lottier nos cuenta más nos cuenta de qué se trata esta capacitación El Departamento de Ciencias Exactas Físicas y Naturales junto a la Subsecretaría de Graduados y a la Escuela de Informática de la UNLAR anunciaron que ya se encuentran abiertas las inscripciones para el curso de firma digital el mismo tiene una modalidad totalmente virtual a distancia una duración de tres meses por lo que se pueden inscribir tanto docentes como graduados no docentes o estudiantes que estén interesados y público en general es una modalidad bastante interesante sobre todo para estos tiempos que estamos viviendo que permiten controlar y corroborar que la autoría y la autenticidad de un documento digital sea el verdadero todos aquellos que quieran inscribirse o que estén interesados pueden mandar un mail a escueladeinformática arrobaunlar.edu.ar Vivimos tiempos difíciles tiempos que requieren responsabilidad solidaridad y compromiso social las instituciones universitarias públicas de la República Argentina como fieles representantes de la comunidad educativa asumimos sin titubeos esa tarea impostergable en una coyuntura de emergencia que necesita del esfuerzo de todos y todas es por ello que continuamos poniendo todo lo que hay que poner para seguir cumpliendo nuestra misión que no solamente es educativa sino hoy más que nunca esencialmente social y lo hacemos de muchas maneras garantizando el derecho a estudiar dictando clases a través de herramientas virtuales para que nuestros estudiantes cuenten con el acompañamiento del sistema universitario en momentos de aislamiento preventivo y solidario produciendo equipamiento técnico de última generación para el sistema público de atención de la salud poniendo a disposición de las autoridades nacionales nuestras instalaciones y nuestros hospitales universitarios para atender a los compatriotas que así lo requieran en el pico de la pandemia asistiendo al Estado Nacional con toda nuestra potencialidad científica e innovadora para dar respuesta inmediata a las necesidades en esta tan dura coyuntura promoviendo contenidos audiovisuales de calidad inclusivos y federales para todas las señales universitarias del país con la misión de seguir educando a través de la televisión y nuestros medios esto y muchas acciones son posibles gracias al enorme esfuerzo y compromiso de todos nuestros docentes personal no docente autoridades y estudiantes de nuestras universidades aquí estamos y estaremos siempre con el orgullo la pasión y la responsabilidad de ser instituciones universitarias públicas al servicio de nuestro pueblo no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gob.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia ¿pensaste en estudiar? ¿te gustan las artes? ¿te gustan las ciencias sociales? ¿te gustaría trabajar en salud? ¿te gusta alguna ingeniería? ¿una carrera corta? ¿larga? ¿en la rioja? estudiar en la UNLAR es tu derecho la UNLAR es tu oportunidad bienvenidos y bienvenidas a esta casa su casa esto es rompecabezas un espacio para aprender y desaprender hoy vamos a hablar de ESI educación sexual integral ¿a vos también te da vergüenza hablar de sexo? desde naciste de un repollo o si lo haces por primera vez no quedas embarazada estas cosas pasan cuando no hablamos de sexo la ESI es una ley que exige a las escuelas públicas y privadas enseñar contenido sobre sexualidad desde el jardín la primaria el secundario y los terciarios si tenés información vas a poder cuidar tu cuerpo elegir ser libre y responsable con tu sexualidad no te asustes con la educación sexual nadie te va a meter ideas raras en la cabeza ni te va a obligar a decir o hacer algo que no quieras si es parte de la vida es parte de la escuela ahora ¿entendiste por qué es importante la educación sexual integral en las escuelas? decirle a tu familia que nadie va a robarle sus hijes apoderarse de ellas o educarles en una legión esto fue Rompecabezas un espacio para aprender y desaprender adiós bueno voy a aprovechar para invitarlos a conectarnos por nuestra página web www.unlartv.com.ar y en las redes sociales estamos en Facebook Twitter Instagram YouTube en todas nos encuentran como Unlar TV ¿por qué los invito a encontrarnos por ahí? porque ahí van a encontrar productos como el que estamos por ver ahora Conciencia Rojana un programa de divulgación científica lo conduce Juan Abaltroni nuestro compañero y tiene por objetivo bueno dar a conocer lo que están haciendo las y los científicos de la Unlar particularmente y de la Rioja también en este caso en esta emisión especial de cuarentena Juan conversa con el docente Maxi Brón un profe de la universidad que de tecnología sabe y mucho ¿de qué hablan esta vez? bueno de aislamiento y tecnología con todo lo que eso implica desde distintas perspectivas lo vemos ¿qué tal? les doy la bienvenida a Conciencia Riojana en este formato de cuarentena con respecto a la medida del gobierno nacional por una cuarentena obligatoria preventiva y social de acuerdo a la pandemia mundial del COVID-19 o popularmente llamado coronavirus hoy tenemos un invitado especial un docente amigo de Unlar TV Maxi Brón que es profesor titular de comunicación multimedia de la carrera de comunicación social doctor en ciencias sociales mágister en procesos educativos mediados por tecnologías y además es un investigador en comunicación digital y tecnologías ¿qué tal Maxi? ¿cómo estás? bienvenido a Conciencia en este formato de cuarentena ¿cómo estás? ¿cómo estás Juan? gracias por la invitación y en este espacio de cuarentena bueno vamos haciendo siempre adaptándonos y generando nuevos formatos también bienvenidos 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 a estos formatos para poder compartir parte de esta realidad de aislamiento así es así es Maxi con respecto a la situación mundial de esta pandemia que estamos atravesando ha tocado como diferentes temas diferentes aristas como por ejemplo son las apps los juegos que tienen libros películas álulas virtuales teletrabajos redes sociales fake news bitcoins bueno todo un mundo que se ha configurado y se va cada día formulando se va transformando va tomando nuevos caminos ¿se puede decir que estamos atravesando y que la tecnología empezó por cambiar el paradigma actual global? sí sin duda en este escenario se van potenciando cada una de las realidades que ya veníamos viviendo si éramos seres dependientes de la mediación tecnológica para nuestra comunicación hoy muchísimo más porque es la única alternativa que nos queda imaginar que sin pandemia sin aislamiento vivíamos con la pantalla para mediar nuestras comunicaciones inclusive cuando teníamos a a alguien a nuestro intercomputor a la otra persona con la que tuviéramos contacto que estábamos mediando nuestra comunicación por un dispositivo tecnológico hoy más aún lo veo desde el lado positivo de lo que puede generar de lo que han generado estas aplicaciones y la propia tecnología es la posibilidad de estar más cerca imaginate en un ejercicio contrafáctico pensar que hubiera pasado si no tuviésemos toda esta tecnología hoy cómo estaríamos comunicándonos cuál hubiera sido el escenario digo por suerte me quedo con la positiva de todo esto tenemos esta posibilidad de estar aislados pero comunicados estar aislados pero cerca incluso haciendo tenemos la posibilidad de tener un dispositivo y conexión porque hay vamos que somos realistas también una gran porción de la población sin estas posibilidades pero quienes las tenemos de vivir este aislamiento de otra forma y evitando cualquier tipo de contacto de violación de la cuarentena bien por ejemplo se ha discutido en las últimas semanas lo que es el teletrabajo o lo que es el home office con respecto al tema bueno de un sector de la de la de la sociedad del sector de los trabajadores de los y las trabajadores que no tienen bueno no tienen conexión no tienen forma de conectarse al mundo digital pero hay otros que sí y esos ese sector esa gente ese grupo que tiene la posibilidad bueno lleva sus trabajos a sus casas trabaja desde su casa establece una rutina laboral que más le convenga con respecto a una comodidad digamos del hogar etcétera pero también puede llegar a tener alguna desventaja pensás que puede llegar a tener una cuestión de mayor control con respecto a eso a una internet que tienda más a controlarnos digamos de ese lado sí a ver todos los dispositivos todas las aplicaciones todas las plataformas digo no van a ser las culpables de lo que hoy hagamos con ellos pre-coronavirus ya sosteníamos algo similar digo la culpa la tiene Facebook la tiene Instagram la tienen pues lo que nosotros hacemos digo nosotros seres humanos vinculados tecnológicamente hacemos con estas aplicaciones digo sin duda por ahí va la cosa digo tiene la culpa Zoom por ejemplo hoy están de moda 200 millones de descargas diariamente para que lo que se pasa en el teletrabajo no ahora si un empleador sí que tiene la versión de esta aplicación que hoy es la aplicación de moda por la que nos estamos vinculando nosotros también quien un empleador ha decidido tomar esta opción para contactar a su a su empleada y a sus empleadas que están en su hogar haciendo teletrabajo y utiliza esta aplicación para generar mayor control porque la propia aplicación con esas posibilidades digo comentábamos por estos días que en las propias normas y con las normas que uno autoriza cuando se suscribe esta aplicación está el empleador del otro lado puede tener una estadística viendo quien silenció el audio quien ocultó la cámara quien bajó la pestaña digo hoy vemos que muchos empleados que conociendo esta realidad se cuidan mucho porque aumenta el control pero el coronavirus digo también estaba digo trato de quedarme sin ser inocente en la calidad de posibilidades obviamente quienes ya tendían a este tipo de control sobre sobre sus propios empleados y empleadas obviamente que tienen una herramienta a mano de mayor control pero por lo mismo es lo mismo es la culpa del dispositivo o del uso que hagamos del dispositivo sin duda tiene que ver más con esto con el uso que frecuentemente hacemos de los dispositivos y las plataformas que con las plataformas en sí mismas si reconocemos que en esta situación de excepcionalidad en la que nos encontramos se potencia absolutamente todo y también se potencian diferentes medidas de descontrol ¿no? Claro vos sabés que hoy leía un artículo de Jorge Carrión en New York Times que es un escritor y un crítico cultural sobre la dependencia que hemos establecido con dispositivos y plataformas digitales como Netflix para entretenimiento o Amazon por ejemplo para entretenimiento bueno Zoom para divulgación en educación en la misma Google para avanzar datos etcétera etcétera de cosas ¿no? Ahora la pregunta es esa dependencia que estamos teniendo con respecto a esas interfaces esas plataformas digitales ¿no tiene que ver un poco también con todo esto que estamos atravesando desde un paradigma de un cambio de paradigma en tecnología y en ciencia con lo que es por ejemplo el desarrollo de la inteligencia artificial el desarrollo de la inteligencia algorítmica la geolocalización que vos hacías referencia recién con el tema de los dispositivos móviles digamos vamos hacia ese lado la tecnología va a cambiar el mundo y estamos empezando a ver recién la punta del aire con respecto a eso sí en particular creo que por ahí viene y por ahí nos vamos a encontrar va a haber una serie de cambios de paradigma y una disputa por un montón de espacios de poder digo esto es algo que cualquier analista lo vislumbra digo mirando lo voy mirando hace 10 minutos conversábamos por estos días sobre la realidad china y esto que cómo se ha contemplado en China más allá de la cuestión sanitaria y epidemiológica el gobierno chino a la pandemia tenía un control de sus ciudadanos cual es el mejor capítulo de Black Mirror a través de sus dispositivos móviles y en la pandemia hicieron uso de este control para ver a dónde estabas con quién te vinculabas cuáles fueron las personas afectadas y esas personas afectadas quienes vivieron en su círculo cercano porque tenían todos esos datos esos datos aplicados a diferentes modelizaciones y el uso de la inteligencia artificial le permitieron aislar a diferentes grupos individuos comunidades sociedades y de esta forma contribuir que sean parte de lo que contribuyó al control no desconocemos que también la propia cuestión cultural de gobierno es decir hay cuarentena y nadie sale y nadie la discutió también favoreció a esto pero el uso de la tecnología fue primordial hoy los propios chinos el día de ayer ya estaban poniendo discusión adelantándose la discusión sobre el uso y las libertades que tenemos sobre internet proponiendo esto de que la internet debe estar más controlada y deben estar los gobiernos quienes lleven mayor control de la red en general digo no no hay que ser inocente y ver que ya están vendiendo su modelo como un modelo de éxito y diciendo bueno si vamos a plantear un cambio de paradigma debe ir para acá ya están mostrando e intentando cordón de hecho el gobierno español también en el día de ayer ya ha comunicado que a través de un acuerdo con las diferentes compañías de telefonía móvil van a hacer este mismo uso casi una copia de lo que hizo el gobierno chino pero con otros alcances para ver qué movimiento tiene la gente para hacer un trazado epidemiológico y ver cómo con los dispositivos que tenemos que digo todos sabemos que te tenés activado tu geolocalización y te moves cualquiera de nosotros puede rastrear y ver por dónde actuó cualquiera que use el maps google cualquiera de estos instrumentos sabe por dónde actuó qué hizo cuánto permaneció en cada lugar imagínate todos esos datos en poder de un gobierno que puede decir sí esta parte de la población se quedó en su casa esto se movió hay una parte que digo se puede trabajar todos esos datos juntos y generar un gran mapa que ubique esto digo sirve hoy para este escenario sin duda que va a servir del otro lado está hasta dónde va a alcanzar esto y hasta dónde digo vamos a defender estas libertades individuales o decir bueno las dejamos en manos de alguien que las controla vamos vamos hacia vamos hacia una sociedad un poco más controlada con respecto a eso y hacia la elaboración de lo que es la big data por ejemplo sí particularmente creo que va a haber va a haber un gran quiebre va a haber un gran quiebre en esto y y se van a poner en discusión estas estas libertades ¿sí? hasta dónde si hace un año después discutíamos esto con las modificaciones en la libertad de internet y hasta dónde el ente que maneja las conexiones de internet a nivel global íbamos a acceder a nuestros datos a dejar los que he estado presionando para acceder a mayor cantidad de datos y en pos de las libertades individuales ese día se aceptó de que se mantenga de la forma más abierta posible y hoy el modelo que se quiere apropiar o romper esto dice no, no si lo tenemos más controlado tenemos estos datos a través del uso de la big data podemos conocer parte de lo que hace nuestra población y cómo lo hace para cuidarnos digo, indudablemente las discusiones van a ser otras vamos a empezar a discutir otras cosas totalmente y atentos a porque en un escenario de crisis como este se prestan para que se abran todas estas puertas que no sabemos a dónde nos van a a conducir esta crisis mundial de pandemia de coronavirus ha acelerado cambios de manera vertiginosa en forma rápida en áreas que tienen que ver como la ingeniería la estadística la medicina la biología la inteligencia artificial la inteligencia algorítmica y también ha establecido un fenómeno acumulativo que tiene que ver con la hiperinformación ¿cuál es tu opinión con respecto a esto? Particularmente digo, quienes estudiamos estos fenómenos y las relaciones que se producen a través de la utilización de las tecnologías y la mediación tecnológica hace mucho tiempo reconocemos como las la tecnología en general las redes sociales en particular me aíslo en ese ese fenómeno que traje puede ser de a otros lo exacerban lo mejor y lo peor de cada uno si uno es alguien positivo se convierte en eso de la misma forma digo los odiadores son odiadores todos los días y en las redes se potencian digo lo mismo digo no todos somos algo 100% de algo pero saca lo mejor y lo peor de nosotros normalmente un escenario es normal en un escenario como este donde estamos aislados confinados sin poder salir y una única vía de comunicación posibilidad es a través de alguna de estas tecnologías eso se vuelve algo multiplicado en forma exponencial indudablemente las redes van a seguir sacando esto vemos por estos días como todo el mundo se ha convertido en cocinero y compartimos cosas y compartimos buenas noticias gente que hace ejercicio y suba rutinas hoy puede haber cualquier cantidad de rutinas y cuestiones relacionadas con esto gente que comparte recetas que sube sus fotos que saludar es saludable que las cosas positivas se comparten los agoreros de siempre dirán que están hartos de los retos o los desafíos o los de fuera digo yo aplavo estas iniciativas si lo que hacen es venir a contribuir en nuestra propia salud mental que es lo que debemos cuidar y sobre todo en esta etapa donde el confinamiento empieza a afectarnos la tecnología contribuye a esto que hacemos como usuarios y como usuarias de esta realidad bueno si podemos generar estas cuestiones positivas en buena onda y por otra parte están las cuestiones negativas y hoy haría donde abojo por la responsabilidad personal primero no compartir en esta primera etapa insistí mucho en no compartirla ser responsables no distribuirlo bárbaro hay mucha gente que lo entendió dejó de hacerlo y otro que lo sigue haciendo y eso no lo vamos a poder convencer entonces hoy estamos en el momento de ver a ver tenés en tu muro te aparecen en tu feed de noticias te aparecen personas que podés individualizar contactos que son los que siempre comparten las mismas cosas creativas y hay opciones en cada una de las plataformas para que dejen de aparecerte para no ver digo si no querés dejarse amigos porque después de esto vamos a seguir siendo amigos en la red bueno hay opciones para configurarlo para no ver si estás en un grupo de esos que normalmente agobian la información y cosas que no son ciertas en el audio de la tía de la tía de la hermana que es médica y que no nos hace bien para nada digo todo lo que sientas que no te está haciendo bien andate de ahí no hace falta permanecer en un grupo que nos va a generar efectos negativos digo creo que hoy es parte de nuestra salud mental nadie se va a ofender porque nos retiremos de un grupo y volvamos después digo hoy en esta etapa tan dura que nos queda por delante con relación al aislamiento y a nuestra relación con los vínculos de comunicación es fundamental preservar nuestra salud mental saliéndonos silenciando gente silenciando grupos aunque parezca odioso va a ser para generar nuestra propia tranquilidad actuar responsablemente con ciudadanos digitales y preservar o preservar en los vínculos comunicativos en lo que consumimos en lo que en lo que hacemos es también parte de cuidarnos en esta en esta cuarentena en este ahí también perfecto Maxi muchas gracias por tu tiempo por haber compartido con nosotros en Conciencia Shebojana en esta versión cuarentena esta charla que pudimos establecer con respecto a lo que está pasando mundialmente con lo que tiene que ver con la tecnología la ciencia así que muchas gracias y ojalá que pronto nos encontremos en los pasillos en el estudio de VRTV en los pasillos del multimedia así que muchísimas gracias muchísimas gracias a vos dudas bueno el próximo encuentro sea presencialmente y volvamos ya a analizar la realidad con lo que nos dejó esta pandemia y entonces lo hago por ese año perfecto muchas gracias nosotros vamos a dar por finalizar esta charla y seguramente capaz si es que dura así la cuarentena tengamos otro o otra entrevistada mediante este formato de Conciencia Shebojana en cuarentena muchas gracias y nos estamos bien conciencia Shebojana Dibujando intuiciones suelo andar por ahí con las palmas abiertas el sentido hacia ti caminando pasiones y cambiando el color de tus negras visiones que no invadan en tu corazón hay fragancia y silueta para ti para andar con las manos abiertas obtendrás y darás beberás la certeza de aprender la canción cantarás por la ausencia de quien no te encontró jugarás a perderte por senderos de amor volverás a encontrarte cuando mires a vos sentirás lo que es cierto y volverás a perder la razón a perder es el ritmo que debemos marcar la sonrisa como himno y una gota de sal que nos muestra el abismo que debemos cruzar para todos lo mismo la tristeza y la paz transitamos el ritmo de reír y llorar aprendemos lo mismo con azúcar y sal y al final de este abismo se verá que pudimos dejar ooo la 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 No, 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 no No, no, no